A cámara superlenta, usa cámaras especiales para literalmente detener el tiempo y averiguar que se pierden nuestros ojos. Nuestro equipo hace visible lo invisible. Y extraordinario lo ordinario. Incluso algo tan simple como... parece rarísimo a cámara lenta. Soy Jeff Lieberman, científico e ingeniero del MIT. Me he especializado en usar las técnicas de vídeo más novedosas para crear imágenes espectaculares y abrir un mundo visual completamente nuevo. Hoy intentaremos ver cómo la voz de un cantante hace añicos al cristal. Descubriremos la asombrosa lengua del perro. Que hace un movimiento increíble para beber. Y el luchador Kenny Florian golpeará a su entrenador para que veamos los daños que puede causar un puñetazo en... A cámara superlenta. A cámara superlenta. Kenny Florian es uno de los mejores luchadores extremos de los Estados Unidos. Cuando entrena no parece que golpee muy fuerte, ni que sus golpes hagan mucho daño. Pero algunos de los rivales de Kenny no saben qué les ha pasado hasta que despiertan sobre la lona. ¿Cómo es capaz Kenny de noquear a alguien con un solo golpe? Hoy vendrá al laboratorio de A Cámara Superlenta para mostrarnos cómo, golpeando a su entrenador en la cara. Descubriremos la verdadera potencia del puñetazo de un luchador y su impacto sobre el cuerpo humano. Matt, te presento a estos amigos. Este es Kenny Florian, aspirante al título de peso ligero del campeonato del mundo de Ultimate Fighting. Hola, Matt. Y este es Matt Delagrote, su entrenador de la Academia City Luton. Hola. He visto pelear a este chico y queremos ponerlo a cámara lenta a ver qué pasa. Estupendo. Si os parece bien, podéis poneros el equipo y preparamos las luces. Muchas gracias. Vamos, ya. ¿Me ayudas con el fondo? Por supuesto. En el laboratorio de A Cámara Superlenta, contamos con equipo de sobra para ralentizar lo que ocurre demasiado rápido para que el ojo lo vea. O para que lo capten las cámaras normales. Este es el laboratorio Edgerton, donde en el pasado se hicieron los experimentos más asombrosos para filmar cosas que escapan a los sentidos humanos. En los viejos tiempos usaban película, pero ahora lo tenemos incluso mejor, con videocámaras digitales de velocidad ultra rápida que graban en discos duros especiales. Las videocámaras normales graban 30 imágenes por segundo en cinta, y nos perdemos muchas cosas entre cada una de esas 30 imágenes a las que llamamos cuadros. Entre los cuadros 2 y 3 de esta toma, las nuevas cámaras captan más de 650 cuadros adicionales. Ahora podremos revelar un mundo que estaba encerrado en el tiempo. Le hacemos una buena limpieza a la lente. Podemos grabar a 20.000 cuadros por segundo. ¿Listos para empezar? ¿Disparamos? 3, 2, 1. Lo bastante rápido es para captar una bala a toda velocidad. Y lo suficiente para revelar el verdadero impacto del puño de un luchador. Mark ha accedido a ser el saco humano de Kenny. Las cámaras de nuestro programa revelan que no es solo Mark el que se lleva el impacto. Las ondas expansivas irradian de vuelta desde el punto de impacto al brazo de Kenny. Todos vemos que golpeas la protección, pero imaginaos el tipo de efecto que esto tendría en la cara o en el cuerpo. Tal vez debamos probar eso. Me parece bien, Jeff. Vamos. Yo estoy listo. Cuando queráis, podemos empezar. Vamos allá. Tendremos que abrir tu guardia y cambiar de posición para ver tu pecho en cámara. ¿Así? Sí, así está bien. Dime, ¿dónde vas a impactar? Ahora quiero ver cómo llorarás. Ah, eso será estupendo. Vale. ¿Todos listos? Estamos listos. Sí. Vale. Uno es suficiente. No quiero pegarle demasiado. Tal vez, a ver, tal vez necesitemos que le des un poco más fuerte. ¡Uh! ¡Qué pasada! Eso es genial. Y en las mejillas. Has pasado de totalmente plácido a muy descontento en dos cuadros. Mira mis mejillas. Sí. No puedo mirarte el pecho, solo puedo ver tu expresión. La sacudida de las mejillas te arrebata la tranquilidad. Ahí sigue retrocediendo. Me encantaría ver tu cara. Soy el siguiente. Vale. Probemos uno en el tejido blando del abdomen. ¿Puedes marcar el puñetazo? Ahí está perfecto. Quedará muy bien. Estrictamente en nombre de la ciencia, veremos la vibración propagarse en ambas direcciones. ¿Puedes bajarte un poco los calzones para captarlo mejor? Si te parece bien, claro. ¿Me lo dices a mí? A todos. Cuando queráis. La onda expansiva del puñetazo se propaga y penetra en el cuerpo de Mark. Así es como hacen daño los puñetazos. ¿Qué has notado? Ah, cosquillas. Ah, sí. Imagino que si la parte interna se mueve, como la externa, la zona de la superficie, seguro que eso no es bueno. Al final de un día de entrenamiento, de que os golpeen, ¿sentís como si ciertos órganos hubiesen sufrido de alguna manera? Después de algunas peleas excretas, defecas sangre en ocasiones. Maravilloso. Sí, y esto pasa por el impacto que sufre el cuerpo. Sufre un gran trauma por un impacto como este. Una de las cosas que me dijiste por teléfono fue que enseñas a tus alumnos a no parpadear para no perderse algo de la pelea. ¿Vamos a ver eso? Exacto. Esperamos verlo a alta velocidad. Sí, veremos al profesor seguir sus propias enseñanzas. Te vaporizaré un poco más. Así veremos cómo se desprenden gotitas cuando recibas el impacto. Era broma. Bien, estamos listos. ¿Y vosotros? Sí, señor. ¿Está bien el encuadre? Allá vamos, ahí está. Perfecto, muy bien. Cuando estéis listos, chicos, adelante. ¿Y empezamos sin más? Una vez solo y Matt lo grabará. Yo me llevaré la primera. Muy bien. ¿Está bien? Bien. ¿Fue un buen golpe o se contuvo? El golpe ha sido fuerte, aunque me contuve. O sea que ha sido flojito. Si hubiera... Me pega de lleno. Se ve claro. Ese impacto probablemente es suficiente. El lóbulo de la oreja. Mirad mis ojos. No los cerraste en ningún momento. Vizquearon un poco. Como si te volvieras loco de repente. Se dilataron un segundo. Eso es interesante. Veámoslo otra vez. Nunca lo había visto. Nuestra cámara superlenta revela que Mark no cierra los párpados. Pero con la sacudida de su cerebro, pierde el control de los globos oculares. Hay un cuadro en el que tu nariz es una letra C. Sí. El impacto sobre la cabeza de Mark es tan rápido que su nariz se queda rezagada. Iremos cuadro a cuadro. Sí, tenemos que ir lentos. A cámara lenta. Caray. Es genial. En ese momento no sabía ni quién estaba en esta habitación. Mira tu oreja, tío. Es genial. Es la primera vez que te golpeo y no me la devuelves. No me peques después, ¿vale? ¿Dirías que te ha pegado mucho más flojo que en una pelea normal? Kenny me ha golpeado otras veces. Y esta vez no has ido tan dando como creéis. Veréis que hemos usado un guante de boxeo tradicional. Un guante de 12 onzas. Tiene bastante superficie almohadillada. Pero la UFC usa guantes o guantes. Es un guante de 4 onzas que ofrece una protección mínima. No me gustaría que me pegase con ellos. No me gustaría cambiarme por ti. Ni de broma. Mira qué cara se te pone. Eso se llama la mirada de las mil yardas. Yo diría la mirada del millón de yardas. Sí. Nuestras cámaras revelan que los puñetazos de Kenny sacudieron el cerebro y el cuerpo de Mark. Y le hicieron perder el control de sus ojos, aunque es capaz de ver venir el golpe. Mark es impresionante. Aguanta un puñetazo directamente en la cara y no parpadea. No pienso dejar que Kenny Florian me golpee. Para ver si soy capaz de no parpadear, me lanzaré un globo de agua a la cara. Matt ha accedido a regañadientes a participar. Matt, cuando estés listo, hazlo lo mejor que puedas. Vale, a la de tres. Uno, dos, tres. No he parpadeado. Seguro que no. No me lo creo. No, estoy seguro al 100% de que no he parpadeado. Caray, me cubrió toda la cara antes de explotar. Bien, me gusta tu gorra. Te queda bien. Parpadeaste y parpadeaste con ganas. Es una ducha rápida. Cuando algo vuela hacia tu cara, el reflejo natural del cuerpo es parpadear. Así que hace falta mucha disciplina y entrenamiento para no parpadear. No es tan fácil. Hace que valores lo que Mark es capaz de hacer. Las ondas expansivas de un puñetazo pueden dañar al cuerpo humano. Ahora ralentizaremos la imagen a 10.000 cuadros por segundo para ver cómo las ondas de sonido destruyen el cristal. Jaime Vendera es famoso por usar el sonido de su voz para destruir copas de vino. A simple vista parece que explotan. ¿Pero qué ocurre? Las ondas sonoras rompen el cristal, pero no he podido ver cómo. Así que usaré la cámara lenta para ver qué pasa. En lugar de cantar, usaré un altavoz y un generador de tonos. Tengo que encontrar la frecuencia de vibración natural del cristal. Tengo que igualar esta frecuencia. Eso es. Esta es la frecuencia que hace vibrar este cristal en concreto. Si es lo bastante alta, el cristal se hará añicos. Noto que el cristal tiembla, pero no lo veo. Si añado una pajita, es más obvio. ¿Qué pasa aquí? La pajita se mueve sin parar, pero no veo por qué. Sigamos grabando mientras subo la frecuencia. He grabado a 10.000 cuadros por segundo y he grabado un segundo. Si tuviera que reproducir este vídeo entero, tardaría ocho minutos en hacerlo. ¡Oh, esto es asombroso! Parecía que toda la copa estaba vibrando, pero en realidad era el borde que iba de un lado para otro 337 veces por segundo, al mismo ritmo que las ondas sonoras. Si añadimos las ondas sonoras, vemos lo que pasa. Una onda sale del altavoz y empuja el lateral de la copa. El cristal está rebotando de vuelta hacia su posición justo cuando llega otra onda. Si la coordinación o frecuencia de las ondas sonoras es la correcta, el movimiento se acumulará hasta que el cristal se rompa. ¡Caray! Así que, como esperaríamos, el altavoz rompe el cristal más próximo e inmediatamente vemos una grieta que recorre toda la superficie. Lo pondré otra vez. Aquí se produce la fractura inicial, junto al altavoz. En unos tres cuadros, tres diezmilésimas de segundo, vemos que la grieta pasa por la parte inferior, donde el cristal es más grueso, y sube hacia arriba, donde es más fino. Si seguimos un poco más, este trozo ya se ha desprendido, aunque en cierto sentido todavía no sabe que se ha desprendido del resto de la copa. Todo el cristal vibraba a unos 300 hercios, 300 vibraciones por segundo. Y este trozo sigue haciéndolo. Vemos las esquinas de la copa, que siguen flexionándose, como si estuvieran influidas por el altavoz. Pero ya está demasiado lejos para influir sobre este trozo. Solo le queda la inercia residual, y la vemos en todos los trozos, incluso en la parte superior de la copa. Este trozo de cristal ya no resuena a esa frecuencia, de modo que no recibe energía del altavoz. Y lo que vemos temblar se debe a los restos de energía que produjo el altavoz para romperla. O sea, que si pensaban que el cristal no podía doblarse, se equivocaban. A cámara superlenta cambia nuestra forma de ver el mundo, porque hace visible lo invisible. Les mostraré exactamente lo que quiero decir con otro truco con un globo. El cerebro humano y las cámaras de televisión normales no son muy buenos a la hora de captar lo que ocurre en nuestro alrededor. Aunque pongamos a cámara lenta imágenes de vídeo normales, seguimos sin ver un montón de cosas. A ver si ven algo excepcional cuando explote este globo. Matt, grabaremos con una cámara normal y a alta velocidad. ¿Vale? ¿Están listas las dos? La cámara normal está lista. Estoy preparando la de alta velocidad. ¿Listo? Tres, dos, uno... Listo. Nuestra videocámara normal toma 30 imágenes por segundo. Analizaré cada imagen para ver si descubrimos el truco. He impreso cada una de las imágenes que ha tomado nuestra videocámara normal en un segundo. Si seguimos la acción, a la mitad del segundo vemos un cuadro en el que el globo está completamente lleno y en el siguiente ya ha explotado. Da igual lo que ralentice el vídeo. Solo tenemos 30 imágenes para trabajar. Lo único que vemos es que entre las imágenes 16 y 17 el globo explota. La cámara normal no puede decirnos mucho más sobre lo que pasa y sé que no vemos lo que ocurrió realmente. Nos perdimos la mejor parte. ¿Qué pasó? Esto es lo que pasó. Nuestra cámara superlenta tomó 32 imágenes entre estos dos cuadros y entre cada dos cuadros. Miren lo que no pudimos ver antes. Tomando mil imágenes por segundo en lugar de solo 30, podemos ver la verdad. Hay un segundo globo escondido dentro del primero. Intenté verlo a simple vista, pero fui incapaz de ver el segundo globo. Aunque los dos sabíamos que había un segundo globo, es imposible verlo tan rápido. Esto es 60 veces más lento y apenas lo vemos. Nuestras cámaras son tan rápidas que pueden captar mucha más información que una videocámara normal o nuestros cerebros. Esa es la magia de las cámaras superlentas. Y para nuestro siguiente truco, la asombrosa forma de beber de los perros. ¿Saben realmente cómo lo hacen? Los dueños de perros creen que lo saben todo sobre ellos, pero incluso su forma de beber puede ser más interesante de lo que se imaginan, vista a cámara lenta. Le he pedido a la diestradora canina Brislaine Banju que venga al laboratorio a ver vídeos de su perra. Bueno, ¿de qué raza es Taylor? Pastor Belgamalinois, de cuatro años. Es genial. Subámosla a la mesa. Vale. La mayoría de la gente tiene una idea equivocada sobre cómo usan los perros la lengua para beber. Antes de hacer el experimento, dime, ¿cómo crees tú que lo hacen? Creo que los perros meten la lengua en el agua, le dan forma de cuenco y así es como beben. Mucha gente cree que es un cuenco y otros creen que la lengua entra recta, salpicando y que cuando sale se lleva agua. Enseguida lo veremos, pero primero hagamos unos trucos con Taylor a ver si nos da pistas de cómo funciona la lengua de un perro. ¿Lista? Vale, por mí está bien. ¿Tenemos suficiente? Sí. Pues vamos a ver. Probablemente no estás acostumbrada a verla reaccionar tan lentamente. Qué guapa está. Eso es. Estaba a punto de decir que era muy mona cuando aparecieron esos 30.000 dientes y cambié de idea. Casi no ha usado la lengua para atraparlo. Estoy sorprendido. Creí que lo habría cogido con la lengua y se lo llevaría a la boca como un guante de béisbol. Vale, ha quedado genial. ¿Probamos el otro truco? ¿Qué va a hacer ahora? Le pondré la galleta en la nariz. Esperará con ella ahí, la volteará en el aire y la cogerá. Vale. Oh, alguien la ha cogido. Vale. Oh. Vale. Sí. Genial. Buen trabajo. Lo hemos grabado. Ha sido tan rápido que no he visto cómo lo ha hecho. Así que, Matt, ponlo. Ah, ahora veo el truco. Se echa hacia atrás. Tampoco usa mucho la lengua. Son sobre todo los dientes. Mira los ojos. Están iluminados. Muy iluminados. Sabe que la galleta por fin es suya. Ah, solo que en este caso no era suya. Ah, sí, se le notan las cejas. Está triste. Este truco no nos da ninguna pista. Matt ha accedido a regañadientes a participar. Pero como Matt me lanzó el globo de agua, es justo que también él reciba algo en nombre del equipo. Así que tendrá que ayudar para darnos otra pista. ¿Qué hace un humano cuando bebe como un perro? Parece que Matt es mejor cámara que perro. Ya está, puedes dejarlo. Me subió por la nariz. Es la manera más eficaz de conseguirlo. Me ha entrado por la nariz. Si no tuviera un vaso para beber, probablemente se moriría de sed o se ahogaría. Bueno, veamos cómo lo hace un perro de verdad. Para eso estamos aquí. Veamos ahora cómo bebe tu perra. Taylor, cuando quieras. ¿Te apetece un poquito de agua? ¿Qué ves? Parece que se está lanzando el agua a la boca. Creo que sí. Y es casi exactamente lo que tú decías, pero con una variante. Parece que es al contrario. En lugar de hacer un cuenco en la parte superior de la boca, en la parte superior de la lengua, parece que crea un cuenco por debajo. En mi tienda he visto beber a los perros un millón de veces al día, pero nunca me había dado cuenta de esto. El sorbido inverso del perro demuestra lo sorprendentes que pueden ser las cosas cuando cambiamos la lente del tiempo y cómo podemos ver y comprender nuestro mundo de nuevas maneras. Es asombroso lo que podemos averiguar enfocando nuestras cámaras superlentas incluso sobre las cosas más corrientes de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!